Música Cuando yo llego todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue internacional la nena de Argentina Me escucha y se habla y sube la fila y rubina Sonando en la disco en el barrio en la oficina Y en cada coche retomando la bocina La pista me dijo atácame, desácate Y si me lo pide se lo voy a dar Con ese flow atácame, desácate Y si me lo pide se lo voy a dar No hay nadie que me tumbe En esta casa no hay peligro de derrumbe Lo que yo diga no me incumbe Yo estoy haciendo palos como de costumbre Cuando yo llego todo mudo como en la biblioteca Conmigo cualquiera de esos santos peca Se hacen los piolas y no levantan ni sospecha La lengua larga pero muy corta la mecha Se fue internacional la nena de Argentina Me escucha y se habla y sube la fila y rubina Sonando en la disco en el barrio en la oficina Y en cada coche retomando la bocina Esto es pa' que lo gocen, rocen Subiendo el calor, tamo sacudiendo el pelo Pa' que lo reboten, choquen Acá no hay pudor y estas gatas están en celo Hasta va junto a las voces Tantas voces que parecemos modelos Acá todos se desconocen Mientras que sudor está chorrando por el suelo 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 Venimos escuchando recién a María Becerra Con su nuevo tema La Nena de Argentina Como siempre, primero aquí en Radio Berraca Córdoba Con suelo Con suelo Con suelo Suelo Soy